La extinción es uno de los principales problemas del mundo globalizado. Los ecosistemas sufren la desaparición de muchas especies y las que quedan se hacen escasas. Uno de los grupos más afectados por la extinción es el de los grandes predadores. En Sudamérica, los yaguaretés perdieron gran parte de su territorio y siguen desapareciendo. Los científicos estiman que en la Argentina quedan menos de 200 ejemplares silvestres. A pesar de ser un animal poderoso y emblemático, todo indica que aquí se encuentra al borde de la extinción. En la última década, varios investigadores están trabajando para conocerlo y conservarlo. Mientras tanto, los yaguaretés del norte argentino libran una lucha descarnada y desigual por mantenerse en la última frontera. Se conoce con bastante detalle la extinción de muchas especies a lo largo del mundo. Sin embargo, la historia de los jaguares en la Argentina es casi ignorada. De hecho, muchas personas ni siquiera saben que la especie está en el país. La presencia del yaguareté en el territorio argentino está ampliamente documentada. Desde naturalistas y viajeros del siglo XIX hasta los topónimos. Nahuel Huapi, la localidad Tigre en el Delta Buenarense. Y particularmente en la provincia de San Luis, una provincia donde no imaginamos hoy al yaguareté, cuenta con más de una quincena de lugares que llevan su nombre. Es decir que esta especie está anclada en el mapa argentino y pese a ello, pese a ello, la hemos empujado hacia el olvido. A tal punto que mucha gente ni siquiera sabe que en su provincia hubo yaguareté. Es decir que una vez que desapareció, nos encontramos con el olvido. Ya desaparece de la memoria, desaparece del imaginario. Y esa es la extinción más despiadada que podemos imaginar, el olvido. Hacia el año 1900 se distribuían desde el sur de Estados Unidos de América hasta el río Colorado. Pero en apenas 100 años su área de distribución se redujo a menos de la mitad. En la Argentina sobreviven solo tres pequeñas poblaciones. Una en Misiones, otra en la región chaqueña y otra en las yungas del noroeste. Una de las últimas poblaciones habita la selva paranaense de la provincia de Misiones. Este es el ecosistema con mayor biodiversidad de la Argentina. Pero a lo largo del siglo XX la selva se redujo en un 70%. Frente al retroceso de la selva era difícil establecer cuántos yaguaretés quedaban. Usando un sistema de radiotelemetría, el biólogo brasileño Peter Kraushau estimó en la década de 1980 que en Misiones y la región vecina del Brasil había entre 300 y 500 jaguares. Sin embargo, 20 años más tarde, la situación de la selva misionera había cambiado radicalmente. Hacia 2002, el biólogo Agustín Paviolo comenzó a trabajar para responder a dos preguntas. ¿Cuántos animales quedaban y dónde vivían? Agustín contaba con una tecnología que Peter no había tenido. Las cámaras trampa. Estas cámaras detectan la presencia de un animal y toman una fotografía. Su uso cambió la forma de estudiar las poblaciones de mamíferos. Después de abrir 150 kilómetros de picadas y de instalar decenas de cámaras, Agustín y su equipo lograron los primeros muestreos con esta tecnología en Sudamérica. Las cámaras comenzaron a mostrar los tigres misioneros. Comparando el patrón de las manchas, Agustín pudo identificar inicialmente unos 14 individuos, distribuidos en las regiones donde quedaba selva. Pero a medida que sumaba datos, crecía su preocupación. Empezamos a ver que la densidad realmente había bajado mucho y que la población estaba deprimida. Había disminuido drásticamente desde los 90. Su estudio mostró que la población misionera de Yaguaretés no superaba los 50 individuos. Fue ciertamente una luz roja de alerta. Realmente nos causó una gran preocupación porque realmente estamos hablando de una población muy, muy pequeña. Las poblaciones pequeñas son poco viables a largo plazo. La endogamia de los animales va debilitando al conjunto. Además, las áreas con selva quedan cada vez más aisladas, lo que dificulta el encuentro entre individuos. Esto significa un enorme problema para su conservación. Mientras más pequeñas las poblaciones, la posibilidad de viabilidad en el tiempo es menor. Estamos en un escenario en el que realmente el riesgo de extinción de la especie en misiones es alto, muy alto. Con pocos animales y una selva fragmentada, los biólogos necesitaban conocer cómo usan el hábitat los yaguaretés. Un dato básico para protegerlos. Para esto necesitaban atrapar un jaguar y colocarle un collar que permitiera seguirlo. Agustín instaló varias trampas en el Parque Nacional Iguazú. Cuando el animal pisa en el lugar indicado, un lazo se cierra sobre su mano. El funcionamiento de la trampa depende de un armado cuidadoso. Esto tiene que estar bien, bien, bien limpio, porque es clave que cierre rapidísimo. Cuando la trampa se dispara, se envía un mensaje de teléfono celular. Así, Agustín y su equipo de veterinarios pueden llegar rápidamente. Varios días después, un macho al que llamaban Guacurari cayó en la trampa. Agustín lo conocía por fotos desde hacía tres años. El equipo le coloca un collar con GPS que guarda con exactitud las posiciones del animal y que además podía ser localizado por radio. Enseguida, el collar de Guacurari comenzó a brindar datos sobre sus movimientos. Más adelante se convertiría en el emblema de la defensa de los tigres misioneros. Los yaguaretés de misiones son pocos, pero su situación es conocida. Para averiguar qué ocurre con los de la región chaqueña, hay que remar a lo largo de 120 kilómetros. Verónica Quiroga y Gabriel Boaglio cruzan en impenetrable bajando por el río Bermejo. Tienen el privilegio de estar en uno de los últimos santuarios de bosque chaqueño. Durante mucho tiempo se creyó que los yaguaretés chaqueños eran numerosos. La falta de datos alimentaba esa creencia. A principios de la década del 2000, Verónica comenzó a trabajar en el Parque Nacional Copo, unos 400 kilómetros al sur de aquí. En esa época todavía era común encontrar huellas de tigre. Todavía salías a caminar por las picadas, sentías el olor del tigre, que eso era increíble. Todavía la gente te contaba de predación, vos hablabas con ellos y los datos eran bien certeros. Todavía la presencia de la especie estaba en la zona. Unos años más tarde, Verónica amplió su área de estudio cubriendo una gran parte de la región chaqueña. Instaló decenas de cámaras trampas y durante meses recorrió el campo buscando jaguares. Pero no obtuvo los resultados que esperaba. No tuvimos ninguna foto de yaguarete. Hace ya cinco años que estamos con cámaras en distintos sitios y no hemos tenido ni una sola foto. Sí hemos tenido huellas, muy pocas, y por ejemplo en Parque Nacional Copo ni siquiera tuvimos huellas. A pesar de que fue el sitio donde más esfuerzo de muestreo pusimos. El mito de los tigres numerosos resultó falso. Verónica analizó decenas de miles de fotografías y ninguna indicaba su presencia. Cuando entras a dimensionar lo que significa que esa foto no esté, te preocupas mucho. O sea, cuando te das cuenta que estás descubriendo la realidad de una región que no le querés transmitir a nadie. Las razones por las que desaparecieron los jaguares chaqueños se revelaron despiadadas. A décadas de persecución y cacería se sumaron los desmontes agrícolas y ganaderos de los últimos 15 años. En la actualidad quedan muy pocos animales en un hábitat cada vez más escaso y fragmentado. La historia de otras regiones de la Argentina se repite en el impenetrable. Las pocas áreas núcleos con buenos bosques que hay dentro de la región chaqueña están cada vez más desconectadas entre sí. Están desconectadas con las otras áreas en donde hay jaguarete. Y eso hace que las poblaciones estén cada vez más vulnerables. La falta de jaguaretes, además de indicar su posible extinción, es también un problema para la conservación de todo el ecosistema. Cuando desaparece un gran predador suele aumentar el número de algunos herbívoros y depredadores medianos, que terminan afectando negativamente a otras especies. Un predador como el jaguarete es necesario para mantener el buen funcionamiento del ecosistema. Lo que no está ocurriendo en el Chaco argentino. Verónica estimó que en la región chaqueña argentina quedan menos de 20 tigres. Sin embargo, tiene grandes esperanzas en este viaje. Este tramo del Bermejo cruza una enorme estancia llamada La Fidelidad. 250.000 hectáreas de bosque bien conservado. Es uno de los mejores lugares de toda la región. Hace un mes ella y su equipo instalaron varias cámaras trampa con la intención de fotografiar un jaguarete. Verónica cree que si quedan tigres en el impenetrable, tienen que estar aquí. En los próximos tres días sabrán si tuvieron éxito. Desde su estudio en Buenos Aires, el artista plástico Aldo Chiappe estaba a punto de comenzar un viaje sin retorno hacia la intimidad del jaguarete. La tela es un infinito de imágenes posibles, pero las primeras líneas están definiendo todo su futuro. El trabajo de Aldo es solitario y cada obra que inicia parece una batalla que debe liberar contra viejos pudores. En manos de Aldo, un simple lápiz se convierte en un instrumento poderoso al servicio de la belleza. El trazo es apenas una táctica, un gesto que presagia su destino. La hembra se va dejando ver, mientras las crías son apenas bocetos que prefiguran proporción y perspectiva. Las manchas van escapando del grafito dando forma a la tigra de Aldo. Pero mientras estos animales cobran vida, los jaguaretés de la Argentina parecen condenados a desaparecer. Sería un error creer que el jaguareté se extingue por una sola causa. Normalmente una especie desaparece, más en los tiempos que corren, como si fuera una partida de ajedrez, donde una amenaza hace jaque, otra amenaza suma a su jaque, y así poco a poco vamos cerrando el juego hacia un jaque mate. Esto es lo que ha pasado con el jaguareté ante la colonización de sus territorios, es decir, lugares que le pertenecían, el hombre lo fue colonizando. A medida que lo fue poblando, fue modificando su ambiente, lo fue talando, desmontando, prendiendo fuego. Se generaron conflictos, el hombre llevó el ganado, y cuando el tigre, al ver menos ambiente, hay menos presas, se ve forzado a predar sobre el ganado doméstico. El hombre no deja que prede sobre su ganado, entonces ¿qué hace? Lo persigue, lo caza, lo trampea. Y de esa manera, entre distintas amenazas, lo fuimos exterminando. La transformación de la llanura y la expansión de la frontera agrícola hacia los bosques, los conflictos con el ganado doméstico y la caza furtiva, fueron factores determinantes en la desaparición de los grandes felinos. La caza del Yaguareté está prohibida desde hace muchos años, pero esta actividad ilegal continúa siendo frecuente. La organización Red Yaguareté investiga hechos de caza furtiva y busca ejemplares capturados. Su tarea permitió detectar decenas de cueros ilegales y brindó información precisa para el accionar de la justicia. En otros casos, son los criadores ganaderos los que persiguen al tigre. En un intento por proteger a su ganado. Y esto nos lleva hasta la población de yaguaretés más enigmática de la Argentina. Las yungas son selvas de montaña que se extienden desde Bolivia hacia el sur. La geografía quebrada y poco accesible sostiene la mayor concentración de tigres de toda la Argentina. Y esto representa un problema para los pobladores. Baritú es una localidad que linda con el Parque Nacional del mismo nombre. Sus habitantes desarrollan una agricultura de subsistencia con métodos tradicionales. En esta economía frágil no hay lugar para el despilfarro. Aquí cada grano cuenta. Las familias también tienen algunos vacunos. Este ganado pasa mucho tiempo en la selva y es entonces cuando comienzan los conflictos. Los yaguaretés cazan terneros y un poblador puede perder todo su capital en una temporada. Y aquí en mi casa, 300 metros que mató un ternero. Ahora en el temporada de verano. Sí, más o menos estoy haciendo una suma de 12 por año. Por año. Me está afectando el tigre. A mi papá le cazó 8 terneros. Y bueno, ahí perdió eso. Le quitó todo lo que estaba produciendo. Hace pocos días se encontró un ternero herido a 6 kilómetros de Baritú. Fui a buscarlo y ya lo he encontrado lastimado. Y se salvó por la madre. La madre era muy mala para cualquier animal. Ahora el biólogo Pablo Perovic quiere analizar las heridas. Sin duda se trata de un ataque de yaguareté. El anca muestra la marca de la garra. La cruz tiene una mordida de gran tamaño. Son evidencias de la forma en que ataca el felino. Honorato Reyes está preocupado. Esta vez la suerte corrió de su lado. El ternero quizá pueda recuperarse con el tratamiento. Pero Pablo sabe que estos ataques enervan el ánimo de los pobladores. Son siempre el preámbulo de una partida de caza. Pero los pobladores no pueden matar a los tigres protegidos en el Parque Nacional. Hace más de 20 años que Pablo se dedica al estudio y conservación de los yaguaretés en las yungas. Sabe que mientras los habitantes de Baritú sigan teniendo ganado, los jaguares los seguirán cazando. Esto plantea un dilema para Pablo. ¿Cómo conservar los yaguaretés de Baritú sin afectar la economía de los pobladores? Si quiere proteger a la especie debe encontrar una solución a este problema. Los yaguaretés cazan ganado cuando faltan animales silvestres. Pero en un ambiente saludable siempre hay comida suficiente. Prácticamente cualquier animal mediano o grande puede ser transformado en presa. Claro que ellos prefieren algunas especies. Los carpinchos reaccionan inmediatamente. Ahora el jaguar tiene el viento a su favor. Los pecaríes no pueden olerlo. El jaguar intenta un acercamiento. La piara siempre tiene algún rezagado fácil de atrapar. Pero no siempre es fácil avanzar en silencio. Los pecaríes son animales muy atentos a los sonidos. Un yaguareté adulto atrapa una presa cada varios intentos. Esto no le impide cazar animales que se defienden muy bien, como el oso hormiguero o herbívoros de más de 200 kilogramos, como el tapir. Para conocer qué mamíferos comen los jaguares, la bióloga Lucía Palacio del Instituto de Biología Subtropical investigó los pelos que hay en sus deposiciones. El pelo de cada especie tiene una estructura particular que puede observarse al microscopio. Lucía catalogó los pelos de los mamíferos medianos y grandes del norte argentino. Para cada especie obtuvo registros de la estructura de la médula y de la cutícula. Estos datos resultaron eficaces para hacer determinaciones precisas. Con esta información, los pelos de los excrementos del jaguar y de otros carnívoros pueden usarse para saber de qué presas provienen. Ahora, los científicos podían saber lo que Huacurari estaba cazando en Iguazú, al seguirlo por la señal del collar que porta, y obtener muestras para analizar. Era un collar GPS que almacenaba las localizaciones y que nosotros debíamos acercarnos a cierto tiempo al animal para poder recuperar remotamente toda esa información a través de una computadora y un receptor. Esa instancia de recuperación de datos nunca funcionó muy bien. Había alguna dificultad técnica de transmisión de datos que no nos permitía tener la información que estábamos requiriendo. Huacurari estaba bien, pero el collar no funcionaba como debía. Con el tiempo, la situación se fue agravando. Después de nueve meses de trabajo empezamos a dejar de tener noticias de Huacurari, no sabíamos dónde estaba, y empezamos a sospechar que probablemente se había dañado el collar. Pocas semanas después obtuvimos algunos registros con cámaras trampa de Huacurari que tenía puesto el collar, entonces nos quedamos tranquilos de que el animal está bien. Y bueno, lo que pensábamos era que se había terminado la batería del collar o que se había dañado. Huacurari seguía en su territorio y Agustín necesitaba recuperar la información. El collar posee un dispositivo que le permite soltarse y continuar emitiendo una señal para localizarlo. Pero el collar nunca se soltó, y la única opción que tenía el científico era volver a capturar al animal. A continuación se instalaron cuatro trampas cerca de donde había sido fotografiado. Haberlo atrapado una vez había sido un hecho fortuito. Hacerlo nuevamente parecía improbable y requería la máxima pericia de Agustín. Tres semanas más tarde una trampa fue disparada y el equipo acudió de inmediato. La suerte no podía ser mejor. Huacurari había sido recuperado. Enseguida lo rodea una cuadrilla silenciosa de veterinarios y biólogos. Trabajan con precisión. No hay muchas oportunidades como esta para obtener muestras. Agustín retira el collar viejo y coloca el nuevo. Ignora si podrá recuperar la información. Quedan pocos minutos de anestesia para trabajar en el tigre y toda su atención está puesta en él. De a poco Huacurari se recupera y vuelve a la selva. Agustín no imagina hasta qué punto este animal cambiará la historia de los yaguaretés misioneros. Si los yaguaretés no fueran perseguidos quizá podrían recuperarse. Una hembra entra en cero cada dos años. Durante dos semanas ella tolera la cercanía del macho elegido. Juntos recorren el territorio que comparten. Luego cada cual seguirá su camino. Y al cabo de unos tres meses y medio de gestación, la hembra tendrá su camada. Las hembras de una población garantizan el recambio generacional y cuando aparecen siempre son el centro de atención. Una hembra misionera llamada Yacyrandí tiene su territorio en el parque provincial Puerto Península, donde trabaja el guardaparque Gabriel San Juan. En sus 30 años de trabajo en conservación Gabriel conoce de cerca los yaguaretés del parque. Estas son medias cámaras fijas porque siempre hubo yaguaretés acá en esta zona, entonces las tenemos permanentemente acá para poder filmarlos. Las cámaras trampa le permiten unir sus dos pasiones, la fotografía y la observación de la naturaleza. Este otro modelo de cámara, esta Osaka Fotofilma. Gabriel tiene 10 cámaras instaladas en el parque Península. Este la puse hace poco en otro ambiente, un poco más de monte, bajo así, como para ver qué se mueve por acá adentro. Este trabajo lo hago cada 15 días para que no haya mucho movimiento. y lo que más me gusta de todo esto es llegar después al puesto y mirarle en la computadora la tarjeta y ver lo nuevo que aparece. La ansiedad es impresionante. De esta manera Gabriel filmó por primera vez a Yacyrandí, la gran gata madre del parque Península. Poco antes Agustín Paviolo había obtenido una foto legendaria de la hembra, estaba en celo acompañada por un macho. Después de ese celo que fue en el 2008, el día 13 de febrero del 2009, la encontré con los cachorros caminando acá en la calle interna, en el camino interno de Puerto Península. Fue el primer encuentro que tuvimos con Yacyrandí. Después de eso pusimos las cámaras trampa. Un día sábado y el domingo aparece como primer video de Yacyrandí parada en frente a la cámara mostrándose todo su esplendor. Al otro día a la noche aparece con los dos cachorros de noche cruzando frente a la cámara. Fueron los dos primeros videos que tuvimos. En cinco años Yacyrandí tuvo cinco cachorros en tres camadas. Las imágenes registran a las crías mientras crecen, siempre seguidas de cerca por su madre. La recuperación de una población depende de jaguares como Yacyrandí. Durante su vida una hembra puede parir unas diez crías, un número importante para devolver a la selva el equilibrio que ofrecen los grandes predadores. Gabriel se convirtió en el testigo privilegiado de la vida de Yacyrandí. Yacyrandí para mí es la madre, una madraza. Y la conocemos de verle las huellas todos los días. La última cría fue llamada Yacyteí, una hembrita fuerte y sana, que renueva las esperanzas de Gabriel sobre el futuro de los tigres. Yacyrandí también despertó el interés de los científicos. Una noche cerrada, Agustín Paviolo y su equipo lograron capturarla. Agustín espera que ella brinde información complementaria a la del macho Huacurari. Estos datos pueden protegerla y también al resto de las hembras milloneras. El destino del Yacyrandí será seguido de cerca a partir de ahora. La tigra de Aldo Chiappe comienza a cobrar vida. La tigra de Aldo Chiappe comienza a cobrar vida. alimentando ese metabolismo del cual emerge no solo la pintura, sino también la relación sin nombre que une al artista con su obra. Luego será de todos, pero en este instante es solo un diálogo, una transformación de pigmentos en significados, un devenir que cambia a la tela y cambia al pintor, que ya nunca serán iguales. Día a día la escena va tomando dimensión. La hembra con sus cachorros comienzan a escapar del artista para habitar el universo cambiante de fondos y formas. Los trazos son todavía gruesos, sugieren el entorno embrionario que se está gestando en este tributo. En el laboratorio del Instituto de Biología Subtropical, Agustín Paviolo casi no puede creer lo que está sucediendo. El viejo collar de Guacurari había cumplido con su propósito. Fue una alegría saber que estaba bien y poder recuperar esa información y sobre todo saber que todo ese esfuerzo de casi dos años había valido la pena. Durante nueve meses el collar almacenó la localización de Guacurari cada 30 minutos. Con miles de datos para analizar, el biólogo Carlos de Ángelo podía completar el rompecabezas que lo tuvo ocupado durante años. La información de Guacurari era fundamental para conocer cómo los yaguaretés usan su hábitat. Entre las cosas que aprendimos de individuos como Guacurari es que son animales que se mueven mucho realmente. Por ejemplo, Guacurari tenía un promedio de movimiento de unos 9 kilómetros por día. Podía caminar en promedio. Había días que concentraba, se activaba en un lugar muy pequeño, que suponemos que es cuando tenía una buena presa, y después tenía grandes desplazamientos. Llegamos a registrar desplazamientos de hasta 25 kilómetros en un solo día. Los yaguaretés misioneros dependen de mantener una buena superficie de hábitat y a su vez que ese hábitat esté en buenas condiciones. Eso por un lado. La otra gran cuestión es que el yaguareté pueda sobrevivir en este ambiente. Es decir, que no sea casado, que se disminuyan las amenazas de este lugar. La superficie de la selva en misiones está muy fragmentada. Las áreas cubiertas son interrumpidas por chacras y cultivos forestales que rompen su continuidad. Si tenemos una población pequeña, estamos en riesgo. Pero si a su vez esa población la tenemos dividida, y es difícil el intercambio de individuos, que los individuos puedan recolonizar áreas, y es fundamental que haya conexión, conexión de hábitat, que los jaguars puedan moverse de un lugar al otro. Carlos elaboró un mapa donde consignan las áreas prioritarias que deben cuidarse para asegurar el contacto entre los tigres. Guacurari brindó información preciosa para salvar a la especie. Y todos esperaban que lo siguiera haciendo. Pero el nuevo collar que le colocaron falló en pocos días. Agustín y su equipo perdieron contacto con el tigre. Guacurari había desaparecido. Y tampoco era captado por las cámaras trampa. Además, los científicos detectaron a otro macho en su territorio. Agustín temía que este macho hubiera desplazado a Guacurari a zonas peligrosas. A medida que las semanas pasaban, las posibilidades de volver a localizarlo se iban haciendo cada vez más remotas. Durante el invierno, las yungas se cubren de nubes bajas. En la estación seca, ellas aportan la humedad que sostiene toda la vida. Los cerros aparecen y desaparecen mientras el paisaje se sumerge en una larga calma. Sin embargo, los yaguaretés acechan al ganado. Y el problema que preocupa a Pablo Peróvic sigue latente. Ahora tienen en sus manos una solución que beneficia tanto a los tigres como a los pobladores. Pero su idea también tiene algunos obstáculos. Aquí el ganado se cría sin ningún tipo de manejo. Las vacas se dispersan y los pobladores las buscan cuando desaparecen. Esto no es compatible con la solución que Pablo tiene en mente. Sin embargo, algunos vecinos de Baritú aceptaron la propuesta. La solución encontrada por Pablo es simple. En lugar de evitar que los pobladores casen yaguaretés, Pablo intentará que los tigres no casen al ganado. Si los pobladores no pierden terneros, no hay necesidad de organizar partida de caza. La idea inicial del proyecto fue mantener animales que están en unidad de riesgo para ser predados. Y después, bueno, podrían volver al circuito tradicional de manejo. Pero bueno, ese da el riesgo mantenerla fuera del alcance del jaguar. Este corral de nueve hectáreas es el primero de los cuatro que se harán en Baritú. Fue construido por un grupo de familias que lo usan para proteger los animales con riesgo de ser atacados. Es una idea sencilla, pero llevarla a cabo fue una historia diferente. Fue un camino largo de convencerlo de empezar este tipo de proyectos porque significa un cambio de años de un tipo de manejo del ganado. Y el objetivo es que sea comunitario, hacerlo entre todos, y que quede para ellos. Los primeros resultados son prometedores. Las familias que participan del corral no tuvieron grandes pérdidas en el último tiempo. Es un estímulo importante para el resto de los pobladores. Y al futuro, no sé, lo veo con mucha expectativa, pero bueno, eso depende si lo toma como propio definitivamente la gente. Pablo sabe que todavía hay mucho trabajo por delante. Es la primera vez que se intenta un proyecto de este tipo con jaguarete. En la medida en que los corrales minimicen los ataques al ganado, la convivencia armónica entre el felino y la gente puede dejar de ser una utopía. Los corrales de Pablo protegen al ganado del ataque de los jaguares. En la provincia de Corrientes se construyen otros corrales por motivos diferentes. En pleno corazón de los esteros de Liberá, la Fundación Conservation Land Trust está creando un centro de cría de jaguaretes. La idea es que a partir de animales de cautiverio que ya no puedan devolverse a la vida silvestre, se obtengan crías en condición de ser liberadas en la naturaleza. Estos animales no tendrán contacto con el ser humano y podrían servir para ser reintroducidos en áreas donde los jaguaretes están desapareciendo. Pensemos que los ecosistemas a veces son como las obras de arte. sufren un deterioro, padecen problemas que los desdibujan, pero también en el arte existe la restauración y con animales reproducidos en cautiverio podemos contribuir a restaurar esos ambientes. La verdad es que no tenemos muchas oportunidades y tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces es importante que cuando imaginamos esas poblaciones cautivas que están hoy sin un claro rol, imagino que las crías de esos animales encolumnadas atrás de un proyecto podrían reforzar o fortalecer las poblaciones hoy amenazadas del tigre en el impenetrable chaqueño. En su segundo día de viaje Gabriel Boaglio y Verónica Quiroga buscan la primera de las cámaras que dejaron hace un mes. Las instalaron en lugares cercanos al río donde la actividad de las presas es mayor. La primera la cámara está en condiciones sus baterías todavía tienen carga. Verónica guarda la tarjeta de memoria para revisarla en la noche. Ahora deben avanzar hasta el próximo campamento. La niebla parece acercar las costas del Bermejo guardando promesas de yaguaretés en cada curva. ¿Por qué la estancia La Fidelidad parece un buen lugar para la especie? Tuvo una baja actividad productiva no hay pobladores en el interior su bosque mantiene la integridad ecológica pero especialmente porque tiene una enorme cantidad de presas para el tigre. Ahora los científicos son testigos de esto. Unos 15 pecaríes laviados están arrinconados contra la barranca. Se los ve agotados de hambre y frío y algunos ya murieron. Verónica y Gabriel intentan que los pecaríes alcancen la playa más cercana. Seguramente son parte de una piara que escapando de cazadores se lanzó a cruzar el río y quedó atrapada. Dan la impresión de estar hace varios días. En pocos minutos logran dejar atrás la barranca y escapan hacia el monte. ahora no tienen tiempo que perder. Deben avanzar varios kilómetros antes de acampar. A última hora Verónica revisa las primeras fotos. Realmente la fidelidad es un sitio lleno de fauna. decenas de especies pasearon frente a la cámara. Tapir con cría una corzuela parda otro tapir el tigre no por ahora. Sin embargo la ansiedad se va transformando en angustia a medida que las fotos pasan y el yagüareté no aparece. Bueno nada en el bermejo tigre no. Sus esperanzas quedan postergadas hasta la próxima jornada. Por ahora las cámaras de Verónica no muestran yagüareté. Gabriel San Juan tiene mejor suerte en Puerto Península. Una de sus cámaras mostró nuevamente a Yacirandí ahora llevando el collar colocado por los científicos. Gabriel sigue de cerca los pasos de la hembra y su última cría. Con casi un año Yaciteí sigue acompañando a su madre. Como parte de su rutina ambas cruzan a menudo la ruta de acceso a la ciudad de Iguazú. históricamente las rutas de misiones son cementerios de animales. Tuvimos seis ocelotes, tenemos comadrejas 10, 15 por día, zorros, pumas, hace una semana atrás acá saliendo del parque. En una semanita o más empieza el celo de los zorros. Va a ser una colección de zorros atropellados en la ruta. Un estudio registró 289 atropellamientos anuales en un tramo de sólo 22 kilómetros de ruta. La muerte de animales por esta causa es un viejo problema que se agrava a medida que crece el turismo en el Parque Nacional Iguazú. Los carteles no resultaron suficientes como medida de prevención. La gente no toma conciencia sólo con carteles. También se había hablado de tratar de poner radares cobrar multas por exceso de velocidad o poner reductores de velocidad en la ruta que son las cosas que va a haber que hacer en algún momento porque esto va a seguir. Una forma de evitar que estas muertes sigan ocurriendo es hacer que los caminos de los autos y los caminos de la fauna no se crucen entre sí. Esto es lo que intentan los pasafaunas de la Organización Conservación Argentina. Los pasafaunas son puentes túneles o alcantarillas que permiten el cruce de animales evitando el contacto directo con la ruta. Gradualmente los animales comienzan a transitarlos a medida que van tomando confianza. Los pasafaunas se emplean con éxito en muchos países. En la Argentina está comenzando a funcionar en la provincia de Misiones y si bien están en etapa experimental muestran un buen desempeño. Pero en las rutas sin pasafaunas los atropellamientos crecen año a año. Sin embargo la atención pública sobre este hecho fue importante recién cuando el animal atropellado fue un yaguarete. El 13 de agosto del año pasado estaba con la ventana abierta y escucho un impacto fuerte acá muy cerquita de la entrada de península y sin saber lo que era agarro y voy a mirar a ver qué había pasado pensando que podía ser una persona o otro animal más grande que ese sitio no, ni me imaginaba. Y llego a 200 metros acá de la entrada de península y encuentro el yaguarete hecho pedazos ahí. Después del impacto vi pasar a un colectivo que no paró así que cuando veo eso bueno llamo al control de gendarmería que está acá a 12 kilómetros y pido que detuvieran al colectivo que tuviera un impacto o que tuviera algo roto porque había pedazos de paragolpes. La muerte inútil de un yaguareté fue un golpe para todos algo que quizás se podría haber evitado a una población diezmada por la caza y la pérdida de hábitat ahora se sumaba una muerte por atropellamiento pero la mala noticia no terminaba ahí. En realidad en el momento ese estaba desarmada por el impacto estaba en una posición retorcida que se veía que era un yaguareté no se podía ver si era muy grande o chica había pedazos por todos lados no me di cuenta que era yaciteí. La última cría de Yacirandí había muerto atropellada y solo pudieron identificarla por sus manchas. Su madre estuvo diez días en la zona buscando a la cría perdida. Uno siente una impotencia terrible en ver semejante animal hecho pedazos ahí en la ruta después de haberla conocido desde chiquita caminando acá en el parque eso es hasta ahora me toca. A raíz de la muerte de Yaciteí la empresa de Omnium recibió una multa modesta en dinero y la situación no se modificó en nada. Desde el aire la superficie de Misiones ofrece un panorama poco alentador no parece haber muchos sitios adecuados para un yaguareté. Carlos de Ángelo está tratando de localizar a Huacurari una señal débil del collar lo ubica muy lejos de su antiguo territorio. Es la primera noticia que tienen del tigre después de meses. Agustín da inicio a una búsqueda por tierra. Kilómetros de selva lo separan del punto marcado desde el aire. Lo desconcierta que Huacurari se haya establecido en este territorio del parque provincial Uruguay. A tres horas del camino la señal de Huacurari comienza a escucharse débilmente. Todo indica que están cerca del animal pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Lo que quedaba de Huacurari era el cráneo algunos huesos y el collar. Fue devastador para Agustín y su equipo. Fue un momento muy triste y bastante fuerte encontrarlo y saber que había terminado de esa manera de animal. Los restos indicaban que Huacurari había muerto de un disparo pocas semanas atrás. Darse cuenta que lo que escuchamos que está ocurriendo que se matan todos los años era cierto y que realmente ocurría con este individuo que habíamos estado siguiendo por más de seis años. Lo estábamos monitoreando a través de las cámaras. Nosotros fuimos conociendo cómo era su vida y realmente era un animal muy lindo. Lo que uno esperaría si todo anduviera bien es que estos individuos se pueden morir de viejo. El final que tuvo Huacurari sin duda es un ejemplo de lo que ocurre con la especie en misiones. Es un individuo que nunca entró en conflicto con el hombre y terminó siendo cazado dentro de un área protegida que está para que estas especies puedan seguir viviendo. La muerte de Huacurari no sólo truncó una investigación que ayudaría a todos los jaguares. También disparó una serie de protestas indignadas en varias localidades misioneras. Bajo el lema La selva está de luto, el centro de investigaciones del bosque atlántico, la fundación Vida Silvestre Argentina, el Banco de Bosques y otras organizaciones manifestaron su malestar sobre las políticas de control de la caza furtiva y sobre la falta de atención a las áreas protegidas de misiones. Lo que quedaba claro era que en misiones los jaguaretés no gozaban de la protección adecuada. Si esto sucedía en una de las provincias con mayor cantidad de áreas protegidas no podía esperarse algo mejor en la región chaqueña. Los navegantes están llegando a la última cámara y al final de su viaje. Si hay algo que permite confiar en la fidelidad es que en el viaje anterior Verónica, Gabriel y dos voluntarios encontraron una huella de jaguareté cerca de aquí. Encontrar la huella fue como un alivio, fue como decir bueno, hay una esperanza y todavía puede aparecer. Sin embargo, las esperanzas de este viaje se fumaron poco después cuando revisaron las fotos de la última cámara. Lamentablemente en las fotos todavía no ha salido. Estamos con cámaras activas y estamos cambiándolas de lugar, llevándolos a los sitios que creemos que hay más probabilidad de que la especie aparezca para ver qué está pasando pero evidentemente las densidades de la especie son también muy bajas y a pesar de que hay ambiente y que hay presas todavía no está. El río Bermejo corre silencioso por el impenetrable. Es un gigante dormido que despertará con las crecientes del verano cuando las aguas cargadas de troncos se precipiten modelando las costas de la fidelidad. Quizá despierten al otro gigante el que se esconde en la niebla del invierno como despidiéndose del bosque. El cuadro de Aldo Chiappe está casi listo. El hecho estético que celebra la mirada fundamenta la magia encerrada en la tela. Aldo se aproxima al mundo con alma de naturalista y en eso radica la esencia de su arte. Con cada obra perpetúa la visión de un hombre que evoca la naturaleza perdida. Su talento tiende un lazo que devuelve al ser humano la belleza invisible. La tela ya no existe. Ahora es un mundo cerrado, completo, un instante en la vida de sus personajes. La hembra que dialoga con Aldo está predicando el regreso a la inocencia. sus cachorros no morirán atropellados ni serán cazados y tendrán para siempre una selva pródiga y protectora. Ella está diciendo que la extinción del yaguareté significa la desaparición de una sociedad deshumanizada. sin embargo, quizá no todo esté perdido. En misiones se trabaja en un plan de acción para proteger a la especie y si se reducen la caza y los atropellamientos es posible soñar con una población viable. En las yungas los pobladores y el tigre están aprendiendo a convivir. La huella encontrada en la fidelidad muestra que aún viven jaguares en la región chaqueña. Crear un área protegida en estas tierras significa conservar una región excepcional y quizá los tigres nacidos en el Iberá puedan ayudar a reforzar esta castigada población. Con un parque nacional en el impenetrable no sólo se protege a los tigres sino a todo un ecosistema que rápidamente se está reduciendo. La historia del yaguareté en la Argentina está en una encrucijada. Puede derivar en la recuperación de la especie de los ecosistemas y de una forma virtuosa de relación entre el ser humano y la naturaleza. o puede convertirse en la crónica de una extinción inevitable en la historia de una ética perdida atrincherada en los valores del falso humanismo. , 20 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video